Muy buenas a todos, soy Forcat y aquí os traigo de nuevo, vuelvo con Commander King a traeros otros gameplays de migrantes y esta vez estoy jugando un mod que bueno, no es oficial, está hecho por, es un fangame como se dice que está versionado de la versión que subí yo de Commander King in Goodbye Galaxy así que el gameplay pues va a ser muy parecido solo he jugado un poquito la primera pantalla para ver si me funcionaba bien el mod y como todo va bastante bien pues he decidido subir este juego al canal vamos a ver si sufrimos tanto como la otra vez o en cambio es más light, más permisivo, no lo sé a ver cómo se empieza, ahora aquí estamos, ahí a Control Panel y vamos a poner New Game y lo vamos a jugar en normal porque tampoco loco para jugar en hard, no estoy tan loco y bueno ya, sé que llevo un ritmo del canal un poco lento ahora, pero bueno, vais a perdonar me iré subiendo gameplays poco a poco a ver, vamos a empezar aquí vale entramos en el Blue Forest y bueno como podéis ver, uy ya me he equivocado de botón vale, como podéis ver que tenemos lo mismo, tenemos el Pogo y nuestro amigo King pega, hace lo mismo, tiene los mismos movimientos y sí, aquí hay un pajarito que me está siguiendo, no sé por qué a ver, vamos a coger, no me acuerdo para qué servían estas cosas esto será el equivalente a las lágrimas del otro juego, ¿no? a ver y bueno, vamos a ver este juego fue de mi canal de los más míticos que hubo así que me he decidido a buscar otra versión y he visto este mod y mira, me ha gustado y este tío se va por ahí, bueno, pues ahí se queda mirad aquí las Coca-Cola son de color rosa mmm, que cojo el camino de abajo vamos a ver el pajarito este que no deja de seguirme ay, que hijo de puta está colocando cepos el cabrón te mato, te mato, desgraciado uy, cuidado aquí espero yo que al ser un mod esto no sea extremadamente difícil y que sea una troleada de juego más troleada que lo que fue el otro con el otro juego tuve los momentos más rabiosos que he subido yo a mi canal por aquí no habrá nada secreto, no bueno, parece la primera pantalla al menos está bastante tranquilita ahí viene otra vez el pajarito que me sigue ¿qué quieres pajarito? ahí viene otro tío de estos de las trampas que es una red de tenis o qué bueno, a ver espero no morir no sé si ir guardando ya aquí pero cuando me maten me van a trolear uy, uy, uy hay un pajarito que está durmiendo en los pinchos vamos a bajar por aquí mira, terrones de azúcar uy, aquí está dando un yuyu a la mierda y casi me da la trampa esa a ver, agárrate ahí tenemos disparitos si lo puedo coger ahora lo cogeremos con el pogo vale vale, de momento la música es un poco de aquella manera saltamos por aquí no hay nada más ese bicho esa cosa mejor que no me toque uy, qué cabrón vale, vale, vale hemos hecho el primer nivel bueno, bueno ha sido cortito este primer nivel así que vamos a seguir grabando a ver aquí hay otro bosque y aquí hay una fábrica venga, vamos a ver parece que hay algo secreto por ahí bueno, vamos a entrar en la fábrica esta pero antes de empezar vamos a guardar safe game vamos a poner empty vamos a poner forecast vale, aquí tendré mi safe porque yo esto al igual me lo paso sin saves no, no quiero irme eh, return to game vale vamos a ver aquí tenemos un amiguito uy muere, muere, muere a la mierda ¿esto qué es? ¿una fábrica de coches o qué puñetas es esto? hostia, mira un cuadro de un amiguito pez del otro juego ¿y esto? ¿qué es esto? vuela te puedo matar o eres enemigo o qué eres tú parece que es de, de colado ¿no? aquí tenemos un amigo que nos pone los cepos tenemos que esperar a que se quite el cepo ah, vale, vale este tío de los ay, mira es un cepillo este tío de los cepos es igual que el el gusano ese que ponía babas como lo veo bueno, a ver por aquí arriba aquí tenemos otro otro amigo otro amigo de los cepos vamos a ver si podemos ir por ahí muete vale mato vale bueno, bueno aquí esto sigue subiendo bueno y uy eso más vale que no lo pise ¿no? uy, uy, uy vale perfecto bueno me he dejado algo por aquí abajo a ver a ver mira aquí hay hace falta la llave roja a ver si esta pantalla va a ser demasiado larga vamos a intentar subir ahí arriba vamos ahí estamos sí señor ey ¿y eso de ahí arriba qué es? uy, uy, uy casi me da el cabrón no lo había visto ese ¿ya ha salido la trampa? ahí me he equivocado de botón venga no me caigo vamos a ver cómo podemos llegar allí no, por aquí no tengo que llegar allí a la sala del retrete no 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 vale empezamos bien bueno he cargado el juego desde el principio a partir de ahora guardaré más porque al igual me he pasado este juego con solo tres vidas vamos a ver si podemos ir por aquí ahora vale sí señor por aquí tendría que estar alguna llave a menos la roja ¿no? me hace falta a ver eso de arriba no es un panel o algo ¿no? no pero ahí ¿esto qué es? ah vale caramelitos azucarillos joder ahora no puedo pasar hasta que se quite el cepo vale bueno pues nada no hay más remedio que subir por aquí muérete ¡ay! ¡qué pedazo de troll! o sea al final el pullito de la de me mataba joder macho bueno aquí estoy otra vez ahí tenemos al a nuestro amigo de la alfombra voladora no sé si pasamos rápido que no me dé vale será cabroncete vale matamos a este ¡ay! parecía que por aquí había algo ¿no? mira por ahí ah vale por aquí se puede subir ya primero vamos a esconder bueno esto por ahí era necesitaba la llave roja vamos a uno al otro vale ahí arriba hay comida hay hamburguesas aquí está la llave roja genial pero me parece que sí aquí tiene que haber un camino secreto no ¿cómo será? subiendo por aquí así no por aquí sí no sé cómo se llega allá arriba vamos a ver si nos agarramos aquí no no sé no sé no sé no parece que no no encuentro yo el camino bueno es igual vamos a espiar esto saltamos uy 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 madre mía que arriesgado ha sido esto no bueno ya estoy por aquí otra vez vamos a ver ay no tengo que coger no tengo que coger primero la gema la gema roja me muero macho vale ahora sí que he vuelto aquí tenemos que volver a coger otra vez la gema y ahora cuando coja la gema guardaré voy a tener que volver aquí a ver pesado muere vale pillamos la gema ahora sí yo esa comida todavía no sé cómo se llega allí pero si bajamos por aquí guardamos aquí para que no me pase otra vez eso volvemos al juego no sé si intentar coger aquello arriba no no pero aprende a saltar joder vale vale venga vamos a ver sacamos el fogo y tranquilamente pegamos un salto nos agarramos vale y ahora miramos hacia abajo no joder que mal que calculo el otro intento ahora en vez de coger los chocolates vamos a lanzarnos a por esto que es lo que interesa un pie disparito a ver vale ahora sí coño aquí estaba a ver que había por aquí abajo vale vale aquí pongo la gema y me dan la azul vale ahora hay que buscar el camino que me maten por favor vamos a guardar que no no me fío vale perfecto en game en game he puesto joder ahora not game vale a ver vamos a ver si tengo un salto épico por aquí uy uff esto es milígena vale aquí abajo que había ah que hay un cabrón con los cepos también aquí a ver si se quita este cepo que no me fío vale pero por ahí no sé ya como se llega no por aquí no hay nada y ese ese bicho de ahí arriba eso que es eh que ahora ha pasado se ha movido ah mira se está moviendo ahora ahí hostia ahora dispara también yo quisiera saber que hago yo aquí ahora voy a no me sale el salto para llegar arriba madre mía madre mía a ver quieto salto aquí estoy esto que es que le pasa a ese hombre será hijo de puta que pedazo de troll tío se ha esperado a hacer algo cuando está encima mío macho bueno ya sabemos que por ahí no tenemos que ir así que vamos a ver si volviendo hacia atrás sabéis si había otro camino hostia y como como me tiro yo por aquí ah sí bien vale esto estaba todo despejado me he dejado algo por aquí ah sí mira había aquí un una barra aquí hay un interruptor vale y que ha cambiado esto este cabroncete a ver si se va corre 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 dispara vale no sé si no no hay nada más por aquí ey ¿esto qué es? no bueno ya ¿cómo llego yo allí? joder qué lío tengo la llave azul tengo que mirar a ver dónde tengo que poner la llavecita azul por aquí arriba no era verdad no había nada ¿no? por allí no hay nada bueno tenemos que volver arriba hemos dado a un interruptor a ver qué nos ha hecho el interruptor tengo ni idea vamos a subir arriba del todo a ver esa comida no sé cómo cogerla uff no sé con qué hacer aquí vale quieto no te muevas mucho que no he salvado y no quiero morir vale ah mira 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 ahora la plataforma sube más perfecto vamos a guardar y a ver eh retortugue vamos a montar aquí a ver ese pedazo de alienígena troll eh quieto eh tranquilito por aquí hay algo mira la otra plataforma cómo se llega eh qué he hecho nada nada eh desencáchate de aquí vamos disparito vale muerto vale vamos bien vamos bien uy joder macho con el con el aladín ese troll vamos a ver si ahora sí puedo llegar allí bien he llegado he llegado este cofre aquí no hay nada ¿verdad? ¿esto qué es? ¿el final del nivel? a ver voy a guardar por si acaso es que no quiero acabarlo porque me han faltado cosas no 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 es el final del nivel vale aquí está la llave azul vale perfecto ¿y qué hay? aparte de un cuadro de un perro verde que hijo de puta hola 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 como se ceban conmigo macho bueno aquí estamos otra vez vamos a coger los carameles los caramelitos los puntos así es más bien para tener vidas vamos a ver vale ¿muerto? no no me parece a mí que esté muerto no no está muerto solo los tuneo vamos a pasar rápido aquí hay una puerta entramos ¿esto qué es? es una llave ¿no? es un robot con una llave ¿qué ha pasado? tienes la llave a la base de mort hay que mirar hay que buscar más llaves ¡ah! ya está ya se terminó el nivel ¡wow! ¡qué crack! ¡sí! bueno aquí lo vamos a dejar ya porque ha sido bastante largo el vídeo saldamos el juego aquí ¡perfecto! espero que os haya gustado este regreso de Commander King y nos vemos en el siguiente vídeo en mi canal gente un saludo a todos y hasta luego